Bueno, estamos con Agustín Cano, una de las figuras del triunfo de los Rengos. Bueno, Agustín, terminaron la primera fase de la mejor manera, clasificando y bueno, ganando un partido con lo justo. Sí, la verdad que hoy, un baño con 10 jugadores, con uno menos, es muy difícil aguantar el primer tiempo, pero por suerte, en el segundo tiempo llegó el gol, cosa que nos da ánimo y la fortaleza para mantener el resultado. Destacable ganar con este calor, bueno, y con 10 jugadores, como vos decías, y frente a un rival bastante duro. Sí, un rival difícil, sabemos que ellos tenían un punto menos, los cuervos, pero yo le agradezco a mis compañeros el esfuerzo que han dado para sacar adelante el partido hoy. Bueno, están entre los 12 mejores, los Rengos son unos campeones del torneo, bueno, ¿qué se viene ahora? No, vamos paso a paso, como decía el Mostaz. Bueno, paso a paso, ¿cuál es el objetivo, el próximo, pasar de fase? Eh, sí, ganar partido a partido. Bueno, Agustín, ¿para qué más dedicado por último a este triunfo? Eh, dedicado a mi hermano, que hoy no puedo venir, a mi mamá y a todos mis compañeros. Muchas gracias, eh, felicitaciones por el nivel de hoy.